Ir a la zona de Villa Gesell, allí tenemos un móvil en vivo con Ivana Centurión que nos trae más novedades y un poquito más acerca de cómo se está viviendo esta temporada en la costa argentina. Ivana, buen día, ¿cómo estás? Te vemos radiante. Hola, buenos días, Ayelen, buenos días, Bere, ¿cómo anda? Buenos días a todo el equipo, yo me vine para acá. Canal 11 quería estar presente en Villa Gesell y acá estábamos con un gran equipo trabajando. Estoy a metros del mar, esto es un sueño, chicas. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Pero re bien, envidiándote un poquito nada más, ¿viste? No sé, contame cómo está el día hoy. Está lindo acá. Nublado, con sol, ventoso. Bueno, hoy te digo que el día está bastante nublado, se levantó un viento importante, pero el lugar es maravilloso, ideal para poder disfrutar. Villa Gesell está hermoso. Está lindo para tomar un café, ya nos vamos a tomar un café. Tengo un entrevistado muy importante ayer para poder conocer esta historia tan linda que tiene que ver con la accesibilidad, tiene que ver con pensar en el otro. Y estamos hablando con Marcelo Santurión, que él tiene la playa Noctiluca. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contanos de qué se trata esta playa con accesibilidad, una playa que tiene ese pensamiento en el otro para el disfrute y para poder pasarla lindo acá. Bien, bueno, bienvenido. Bienvenidos, gracias por la difusión. Y nosotros empezamos hace ya, esta es la temporada 17, construimos el bañero en el 2006, así como lo estás viendo, nunca tuvo ninguna modificación. Y a partir de ahí, el día que hicimos el bañero, quisimos hacer un bañero para que puedan venir todos. Y cuando decimos todos, es en el sentido amplio, de que cualquiera sea la dificultad de accesibilidad o de movilidad o discapacidad puedan venir al bañero. Y en función de eso fuimos creciendo y haciendo un bañero y adaptándolo a los requerimientos de los usuarios. Le fuimos preguntando a cada usuario qué consideraba que hacía falta, y hoy, varios años después, es Noctiluca. Noctiluca que en los últimos 5 o 6 años hemos podido hacer un desarrollo mucho más amplio en la prestación de servicio. Esto gracias al soporte que tenemos desde el municipio, un intendente que se comprometió con la accesibilidad, con la discapacidad y con el turismo accesible. Y hoy, estamos brindando un universo de 30 carpas accesibles con todo el material que has visto. Tenemos sillas de ruedas de soporte, sillas de ruedas convencional, sillas anfibias, bici adaptada, tenemos el menú en braille, menú con pictogramas, atendemos a la población ceríaca y todo lo que hace a la accesibilidad, ¿no? A veces cuando se habla de accesibilidad se imagina a uno una silla de ruedas, pero la accesibilidad es mucho más amplio que eso. En ese sentido, muy importante, ¿no? La aclaración. No es solo la movilidad, sino también poder tener esas posibilidades de pedir un almuerzo, de una buena atención, ¿no? ¿Y cómo surgió de vos? ¿Cómo surgió de...? Hace mucho que estás en turismo, hace mucho que estás en la gastronomía. Contanos un poco. En gastronomía hace 30 años. Y en turismo, desde... Este fue mi... Digamos, como la realización de lo que venía ya trabajando. Hace más de 20 años que estoy en la playa. Tuve otros paradores antes, pero eran alquilados. Y cuando pudimos hacer el propio, decidimos hacer un parador con estas características, ¿no? Que puedan acceder todos. Y hoy, gracias a toda la cantidad de gente que nos ha visitado y que año a año va creciendo, pudimos tener un balneario que está distinguido por el Ministerio de Turismo de la Nación, enmarcado en el sistema argentino de calidad turística, como un balneario 100% accesible. Y a partir de ahí, se fueron sumando otras asociaciones, como por ejemplo, la Asociación Argentina de Electrodependientes, donde firmamos su convenio. Y hoy tenemos 5 carpas dispuestas con el suministro eléctrico asegurado para que los electrodependientes puedan tener su día de playa. Y en función de eso, también, bueno, agradecer muchísimo al personal municipal, que es el que brinda el servicio en la playa. El municipio, dentro de las colaboraciones que hace, aporta el personal. Todas las personas que te atienden en todo lo que es playa inclusiva, es personal municipal. Y también, bueno, con el soporte de la infraestructura. Nosotros arrancamos allá por el 2008-2009 con una silla anfibia. Y hoy, en este momento, tenemos 12 sillas anfibias, entre las que son del municipio y las que compramos aquí en el balneario, de manera tal que aseguramos que cada persona que nos visite va a tener su día de playa en familia. Déjame contarte que para acceder a las carpas, el único requisito que nosotros pedimos es el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Y contra la presentación del CUD y el DNI, tienen una carpa que es sin cargo. Todo el servicio lo brindamos sin cargo. Para el titular del CUD y 3 personas más. Sin duda que esto se dio a partir de que tuvimos el enorme soporte desde el municipio. También, como contarle a la gente, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque calculo que año a año se vive una experiencia de emoción, de alegría, y debes tener muchas, ¿no? Contanos un poco. Tantísimas. Pero siempre recuerdo la primera vez que ingresamos a Mari Nodar. Mari había sufrido una CV que le había afectado, bueno, le afectó la motricidad y también él habla. Y cuando le ingresamos al mar, 18 años después de la CV, cuando salimos, ella nos abraza y nos dice que pensó que nunca más iba a volver a experimentar la posibilidad de ingresar al mar. Así que yo, cada vez que lo recuerdo, son muchísimas emociones, me he quedado con muchísimos momentos de eso. Y justo ayer, nos pasó ayer, a través de la difusión que hemos tenido, por eso agradezco enormemente que estés aquí, que le podamos contar a un montón de gente lo que hacemos. Ayer tuvimos una visita que vino de Rosario, a partir de difusión que vio, y mirá qué detalle. Se está hospedando en Mar de Plata y vino a conocernos, y hace ya tres días que viene desde Mar de Plata hasta aquí, por las características que tiene la playa, y porque ella se puede asegurar su día de disfrute en familia. Lo cual para nosotros nos pone muy contentos, porque estamos viendo que le podemos mejorar la calidad de vida a la persona a partir de estas acciones. Y decimos, si el proyecto valió para mejorarle la calidad de vida a la persona, aunque sea por un minuto, está más justificado. Qué hermoso, qué hermoso conocer esta experiencia. Y preguntarte, porque estuve leyendo algunos portales que ya te han realizado notas, porque es muy novedoso, y aparte de decir que es la primera playa inclusiva, con accesibilidad, es muy importante seguramente para vos. Pero vos tenés algún familiar, alguna relación cercana, que tenga que ver con la discapacidad. No, 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 siempre me lo preguntan. Y en realidad cuando hicimos el bañero fue como devolver algo, algo a la vida. Y si en ese devolver podemos mejorar de la calidad de vida al otro, en definitiva es lo que nos vamos a llevar. Qué linda. Bueno, preguntarte por último, los deseos o cuáles son tus anhelos en cuanto al turismo y a la accesibilidad. Y a mí me gustaría que en un corto plazo, cuando hablamos de turismo, hablemos de turismo en general, y no estemos hablando de turismo accesible, turismo inclusivo, turismo de accesibilidad, sino que cuando digamos turismo, todo lo demás esté contemplado. Y ojalá que cada vez seamos más los que prestemos servicios de turismo accesible, porque en cuestiones de accesibilidad o discapacidad, el negocio es que seamos muchos los prestadores. Si somos muchos los prestadores, el espectro de prestación de servicio va a hacer que más gente pueda mejorar su calidad de vida y pueda elegir a dónde vacacionar con su grupo familiar. Qué bueno. Muchas gracias. A Yelen, ver si quieren realizar alguna pregunta, se la transmitimos a Marcelo. Y va, sí, pasar la dirección concreta de dónde queda el bañero para aquellas personas que quieran ir a visitarlo y desean disfrutar el día ahí. Marcelo, ahí te decían las chicas que si querés pasar la dirección concreta. Estamos en Paseo 126 y Playa, en Villa Gesell. Las redes son arroba bañero en Octiluca, tanto para Face como para Instagram. Y bueno, los esperamos. Villa Gesell es una ciudad que tiene una oferta variadísima, que tiene una gastronomía espectacular, que tiene un alojamiento fantástico, unas playas muy anchas. Tenemos un paseo costanero que tiene más de 4 kilómetros. Y Noctiluca está justo inserto en todo eso que te vengo contando. Y Villa Gesell es un municipio anfitrión. Y sin dudas que la accesibilidad está resuelta, no solo en el bañero, sino en gran parte de la ciudad. Así que los esperamos. Bueno, muchas gracias.